Quisiera retener el sabor de tu amor y guardar en mi alma el frescor Acostumbrarme a no verte, a ser frío como tú, dejando lado a la gente Si te hubiera conocido ayer en vez de hoy o mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar Algo más que una aventura yo contigo busqué Algo más que no acabase cuando la vida se va Algo más De mi nube baqué y mi tiempo corre veloz Y un vacío siento entre pecho y espada calor y frío en la mente Y de vez en cuando no siento nada Algo más que una aventura yo contigo busqué Algo más que una aventura yo contigo busqué Algo más que no acabase cuando la vida se va Algo más 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 Muda de la vida me cambió, todo por nada, se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada, nada. Solo una lágrima en mis ojos que te buscan y tú ya no estás, todo te entregué quizás, por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada, tanto esperé lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que hago falato. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Un adiós sin ratones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos. Y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Cuánto esperé lo que nunca llegó. Una caricia, una caricia, una frase de amor. Como un regalo llegaste a mí y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió. Todo por nada. Todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor. No tengo nada. No tengo nada. Solo una lágrima en mis ojos que te buscan y tú ya no estás. Todo por nada. Todo por nada. Todo por nada. Se van los días y en mi vida me van los demás. Para mí, algo de mí, algo de mí. Todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada La boca snuda de la vida me cambió Por nada Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Sé que no basta con llorar Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver Otra vez Sé que es difícil Compartir los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti Porque debemos sufrir Porque debemos sufrir Porque debemos sufrir Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Luzo por estar contigo Y aunque llueve sobrebojado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Y que te duele tanto a ti Como a mí Que el dolor te hace perder No me importa pedirte perdón 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 Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Luzo por estar contigo Y aunque llueve sobrebojado Estoy más enamorado Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor ¿Para qué decidas volver Otra vez? Sé que es difícil Compartir Dos días y las noches Pero sé Que me quieres Como yo te quiero a ti Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo tengo callado Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Si los dedos te han dañado Y Pero te van a favor Dios Por mí me han metido a mí Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y no busques un motivo o un porqué Perdóname, simplemente no me equivoqué Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea azudar Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel Más piel Que tu piel Que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás No dejarás de quererme jamás 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 Un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel Que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Tus risas ni tus silencios jamás 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 Que no me falten tus besos jamás 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 Que no me falten tu cuerpo jamás Hoy Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor Amor a oscuras Amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Te siento Piel De ángel Somos Conversación Predilecta De gente Que se cree Perfecta Somos De esos Amores Menores Prohibidos A Menores A menores Por ser Como son A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas cada tarde, te siento piel de ángel, escondidas piel de ángel. Tengo que amarte como un cobarde, a escondidas cada tarde, mi alma vibra, 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 mi Me enamoré, y a tu vida y tus costumbres, empecé a querer, en el amor y en la pareja, me hiciste creer, y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos, me acostumbré, y a las caricias de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobrehumano, te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Música A tus detalles cariñosos, me acostumbré, y a las caricias de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobrehumano, te imaginé, Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, 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 ¿qué será de mí? De espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro, entre beso y beso una hiedra de amor, nos abraza hasta unirnos, Mírenos viviendo momentos que no puedo explicar, bellos momentos que ya son eternos, como el verbo amar Deseada ternura, deseada locura, de juegos prohibidos, desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo, estrechamente enlazados y llenos de paz Sintiendo por dentro una luz interior, que sólo tú me das Mi buen amor, mi buen amor, por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú, vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura, de juegos prohibidos, desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo De espaldas al mundo, de espaldas al mundo, de cara al amor, sintiendo los dueños el uno del otro, solos tú y yo Mi buen amor, mi buen amor, por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú, vale el profundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Puedes comprender que ya lo nuestro terminó, que nada de lo que me juraste fue verdad. Recuerdo que decías, sería eterno nuestro amor, y nada ni nadie nos va a separar. Pero te marchaste, y me dejaste sufriendo por ti, y desde que te fuiste, nada me hace feliz. Ya ni me sirve de consuelo, saber que fui el primero que tus labios besó. Que cuando estabas débil enamorada, no te importaba nada, solo llenarme de amor. Contigo todo era tan diferente, en mi novio un instante de angustia y de dolor. Pero hoy que te siento ya perdida, no le encuentro a mi vida, para vivirla una razón. Ya ni me sirve de consuelo, saber que fui el primero que tus labios besó. Que cuando estabas de mi enamorada, no te importaba nada, solo llenarme de amor Contigo todo era tan diferente, en mi novia un instante de angustia y de dolor Pero hoy que te siento ya perdida, no le encuentro a mi vida para vivirla una razón ¡Gracias! No es cierto cuando dicen que el amor, tarde o temprano acaba Ni es cierto cuando dicen que una espina, con otra se saca Es falso que el tiempo ayuda a borrar tantos recuerdos Lo digo porque pasa la vida y yo más te quiero Nunca voy a acostumbrarme a vivir sin ti Tú sigues siendo mi dueña aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Sigues viviendo en mí Aunque para ti yo ya no exista Y no te acuerdes más de mí Yo voy a seguirte amando Y le pediré a Dios por ti Aunque ahora tu vida sea ajena Y tengas otra ilusión Y tengas otra ilusión Aunque para mí no haya esperanzas Te llevaré en mi corazón ¡Gracias! 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 Takk! ¡Gracias! Y no te acuerdes más de mí Yo voy a seguirte amando Y le pediré adiós por ti Aunque ahora tu vida se queda Y tengas otra ilusión Aunque para mí no haya esperanzas Te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Aún no me puedo acostumbrar A no sentir tu suspirar Después de cada hermosa entrega Y no he podido asimilar Que ya no volverás Que ya no te interesa Es tan difícil soportar este dolor De no tenerte cerca Y es más difícil el saber que desde ayer Eres mujer ajena Con la llegada de la noche crecen más Mis ansias de tenerte Y aunque yo sé Que es por demás Desearte así No dejo de pensarte No sé si el tiempo Y la distancia Alguna vez Me ayuden a olvidarte Y mientras tanto Seguirás viviendo aquí En cada cosa que tocaste Si fuiste mía sin condición Y ahora tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por una discusión Sin pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo me ganó Y hoy tengo que pagar Con llanto mi inconsciencia Con la llegada de la noche crecen más Y no me dicen más Mis ansias de tenerte Y aunque yo sé Que es por demás Desearte así No dejo de pensarte No sé si el tiempo Y la distancia Alguna vez Me ayuden a olvidarte Me ayuden a olvidarte Y mientras tanto Seguirás viviendo aquí En cada cosa que tocaste Si fuiste mía sin condición Y ahora tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por una discusión Sin pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo me ganó Y hoy tengo que pagar Con llanto mi inconsciencia Nada de las consecuencias No puedo hacer nada por ti, recuerda que te advertí Que esto tendría que pasar El día que te vi partir, ibas tranquila y feliz Bien segura de triunfar Te cansaste de tener un amor tan puro y fiel Como el que siempre te di Y te engañaste al suponer que tendrías todo con aquel Que te alejó de mí Pero la vida se encargó de demostrarte Que no se puede ser feliz con la traición Aún no entiendes pero es demasiado tarde Ya no hay manera que te pueda dar amor Aunque quisiera no puedo volver contigo Cuando te fuiste se partió mi corazón Y para amarte créeme que no hay ya un motivo De nada sirve que me pidas perdón Y esta tristeza tú la tienes merecida Y te lo juro no lo digo con rencor Tarde o temprano todo se paga en la vida Y tú con llanto pagarás caro el error Lo siento Sé que estás muy arrepentida Y creo que todo lo es real Pero no fui yo Fue la vida Que se encargó de poner A cada quien en su lugar Aunque quisiera no puedo volver contigo Cuando te fuiste se partió mi corazón Y para amarte créeme que no hay ya un motivo De nada sirve que me pidas perdón Esta tristeza tú la tienes merecida Y te lo juro no lo digo con rencor Tarde o temprano todo se paga en la vida Y tú con llanto pagarás caro el error 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 Aunque ha pasado mucho tiempo no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mí me hizo pedazos de este año Pero me fui porque yo no podía ofrecerte El sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mí lo fueras a perder Cuando los años pasen vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía tenía razón Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estás frente al altar vas a pensarme Le vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí Pero después que de ser sí vas a olvidarme Y en ese instante yo mi amor te voy a bendecir Y en ese instante yo si te시다 Cablemente Le vas a preguntar a Dios que te quiero hacer Y en ese instante yo mi amor te quiero a bailar Creíste sería fácil, seguir sin mí la vida Se te hizo muy poquito, lo que yo te ofrecí En busca de experiencia, te fuiste a la aventura Tirando a la basura, el cariño que te di Las cosas no salieron, como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada, buscando mi perdón Lo malo es que regresas, ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí, que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir, si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas, viviré en tu corazón Las cosas no salieron, como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada, buscando mi perdón Lo malo es que regresas, ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí, que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir, si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas, viviré en tu corazón No es por orgullo que te doy la espalda No es por orgullo que te doy la espalda Yo no sé si alguna vez, te remuerda la conciencia Y si vas a arrepentirte, de haberme dado esta pena Aunque ya te perdoné, no sé si eso es suficiente Para que vivas feliz, y ya nunca me recuerdes Lo que sé es que tu traición, me ha dejado destrozado Y por más que yo me interro, de mi alma no te he sacado Esto que me pasa hoy, son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Esto que me pasa hoy, son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Y a pesar de mi tristeza Y a pesar de mi tristeza Y a pesar de mi tristeza Un saludo Y a pesar de mi tristeza Se está acercando la hora, de la amarga despedida. Este será el día más triste, el más triste de mi vida. Sé bien que también tú sufres por esta cruel separación. Pero recuerda, amada mía, que ayude a volver algún día. Para ya no decirnos adiós. Sé que se llanto y vuelve a besar. Mi amor, tenme confianza, yo te prometo que voy a regresar. Ten bien presente que ya nos pertenecemos. Que aunque muy lejos estemos, no nos vamos a olvidar. Quisiera encontrar las palabras para mitigar tu tristeza. Para aligerar la pena que mi partida te causa. Quisiera tenerte abrazada y no dejar que este adiós llegara. Y no sentir este dolor que a los dos nos desgarran. Por favor, bonita, ya no llores. Sabes que tengo que marchar. Es por nuestro futuro. Es por nuestro futuro. Pero mi amor, yo te juro que muy pronto, que muy pronto voy a regresar. Se cae y se llanto y vuelve a besar. Mi amor, tenme confianza, yo te prometo que voy a regresar. Tien bien presente que ya nos pertenecemos. Tien bien presente que ya nos pertenecemos. Y noмотри a ti, le puedes pegar. Tu te designais y te designais. Tu te designais y te designais. Sabes que tenas las personas. Te designais y te designais. De designais y te designais. ¿De designais en은 la misión. Y te designais y te designais. Después de tantos caminos que en el mundo recorrí Después de tantos dolores que en la vida conocí Había perdido la fe de poder encontrar el amor verdadero En quien poder entregar mi cariño sincero Pero llegaste tú y con tu dulce mirar Cambiaste mi mundo entero Y hoy solo puedo decir que por fin soy feliz Porque en verdad te quiero En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión Que yo ya no buscaba Por ti todo tiene valor Se alegra el corazón Y se noblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar Y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar Y mientras tenga vida tú serás mi amada Y me llena de calma Y me llena de calma Y me llena de calma En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión Que yo ya no buscaba Que yo ya no buscaba Por ti todo tiene razón Se alegra el corazón Y se noblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar Y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar Y mientras tenga vida tú serás mi amada Y mientras tenga vida tú serás mi amada